...de la investigación para restaurar la calidad de vida de los ciudadanos europeos y en particular de los de las Islas Baleares. Estudian para identificar y aclarar las causas, el impacto del hombre en el cambio global que amenaza los ambientes marinos, costeros e insulares y a la vez intentan mutirarlos. El premio Onda Cero de la Ciencia e Investigación 2011 es para el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y MEDEA. Recoge el premio su directora, la profesora Beatriz Morales Lin. Buenas noches, quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de mis compañeros del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, este galardón que Onda Cero Mallorca ha tenido bien concedernos y por lo que nos sentimos muy honrados. Y también quiero agradecer a Kevin, el que haya apoyado este galardón. Muchas gracias a todos y continuaremos intentando trabajar con la máxima rendimiento científico y con la máxima excelencia para contribuir al avance de la sociedad de las Islas Baleares. Gracias.